Tu cabello tan hermoso Me vuelve loco Déjame bailar contigo Te quiero más que amigos Cuando yo veo tus ojos Mi corazón se acelera Pensando en tu sonrisa Pensando en tu boliza Querida, eres fiela Tus ojos tan hermosos Todo el tiempo en mis sueños Puedo verte tan feliz Tus ojos tan hermoso Tus ojos así Antes de tener una nueva Te quiero más que yo Te quiero más que mi corazón Suscríbete al canal Te quiero más que mi corazón Te quiero más que mi corazón Gracias por ver el video